No puedo verlo morir, doctora, entienda. Tengo que salvarlo como sea. ¿Usted sabe cuál es el problema? Sí, lo sé. Entonces, ¿por qué no empieza por decírmelo? Es porque tengo una infección. ¿Eso es todo? Sí, es todo. Señora Gumus, ahora será un examen de sangre. Tenemos que repetirlo. Si existe una infección, debe ser tratada cuanto antes. Si el tratamiento funciona, puede donar su riñón. ¿Lo dice en serio, doctor? Sí, así es. Primero la trataremos a usted y luego haremos la cirugía. ¿Cuánto tomará el tratamiento? Generalmente no demora mucho, pero en esta ocasión podría ser un poco más largo. La medicaremos por 21 días y luego le haremos el examen. Seguiremos haciendo el examen cada cinco días hasta que se haya mejorado. Doctor, él puede resistir tanto tiempo, dígame. No lo sabemos. Su estado de salud es en realidad muy delicado. Las complicaciones nos impiden sacarlo del coma. Esperaremos y observaremos. ¡Gracias!